Hola patitos, hoy les vengo a compartir un nuevo video para el canal, esta vez les voy a enseñar una segunda opción de como ganar el dragón de caos en el evento de infierno. La primera opción que les enseñe fue con enfermería, esta vez la vamos a hacer con mansiones. Como siempre yo les enseño un resumen de todo lo que se necesita para completar el evento de infierno. En recursos, 21.47 millones de comida, 35.82 millones de piedras, 35.82 millones de madera, 26.27 millones de mineral y con una velocidad de construcción de 388.8% se necesita 14 días de aceleradores. Este evento de infierno se realizó sin las 30 ayudas que te ofreces para acelerar las construcciones. Entonces el procedimiento que vamos a realizar para completar este evento de infierno es construir una mansión desde nivel 1 hasta nivel 24. Este proceso lo vamos a repetir 4 veces y una quinta desde nivel 1 hasta nivel 22. Aquí viene siendo la primera mansión, está sumando 147.000 de puntos. Entonces le vamos a dar a demoler a la primera y vamos a construir la segunda. Le vamos a subir desde nivel 1 hasta nivel 24. Y después vamos a revisar cuánto punto está sumando, porque hay que estar pendiente a cuánto vamos. Aquí vamos a la segunda mansión y son 295.000 de puntos. Entonces le vamos a dar a demoler a la segunda mansión y construimos la tercera mansión. Desde nivel 1 hasta nivel 24. Cuando ya está construida a nivel 24, revisamos el evento de infierno para ver cuánto está sumando, porque hay que estar bien pendiente. Está sumando 442.000 de puntos. Entonces le vamos a dar a demoler a la tercera mansión y vamos a construir la cuarta mansión. Hay que construirla desde nivel 1 hasta nivel 24. Y así mismo hay que revisar y va 590.000 de puntos. Esa sería la cuarta. Entonces le vamos a dar a demoler a la cuarta mansión y vamos a construir la quinta mansión. La quinta mansión solo hay que subirla desde nivel 1 hasta el nivel 22. Y así ya sería suficiente para completar el evento de infierno del dragón de caos en construcción. Como ven, ya son 665.000 de puntos. Y el evento solo pide 660.000 de puntos. Entonces ya vieron cómo hacerlo con mansiones. Yo también le voy a dar los datos para que lo haga con enfermería. Aunque está en el anterior video, pero aquí también se lo adjunto. Como ven, hay un gran ahorro de recursos, pero hay un poquito más de aceleradores. Ese sería todo por el momento. Espero que te haya gustado el video y nos vemos para la próxima. ¡Gracias!